Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Les pido que por favor les recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido don Pedro Canam. Tío Pedro, por favor. Gloria a Dios para el Señor. El aplauso para el Señor, la verdad. Muchas gracias hermano. Espero que no haya hecho una falsa expectativa respecto a mi persona. Porque el pastor Federico me invitó a participar de esta reunión de jóvenes. Y como yo soy joven, vine disfrazado de primavera, como podrán notar. Entonces, aquí estoy. Espero que lo que vaya a decirles lo tomen en su debido lugar y tiempo, porque yo soy un hombre que nació dos veces, para los que no saben. Bueno, según el registro de las personas, en el registro civil, mi padre me anotó como nacido el 27 de diciembre de 1932. Lo que me daría una edad de 88 años y menos de dos meses, 89. Pero la verdad, yo nací la segunda vez, el 3 de octubre de 1974 y apenas tengo 47 años de edad. Porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Para el Señor. Un aplauso para el Señor. Gracias hermano. Señor, hay muchas historias que uno puede contar respecto a sí mismo, pero no quiero hacerlo porque vaya a tomar mucho tiempo. Y a los jóvenes no hay que tomarle demasiado tiempo. Decirles exactamente lo que se les tiene que decir y hasta por ahí no más. Yo, desde que nací a la vida con Cristo Jesús, a través de mi amada que no puede acompañarme hoy porque antes ayer se operó de la vista y está haciendo reposo en casa con una hija mía que también se tuvo una cirugía muy grande y está en casa, reposando en casa. Por eso que no me acompañan en este. Y yo cuando no la veo me siento desconsolado. Ella se llama Consuelo. Entonces estoy desconsolado. No está Consuelo a mi lado. Bueno, pero no importa. Espiritualmente ella está conmigo. Yo sé que probablemente estará orando por mí en este momento para que yo no diga alguna barbarie. Creo que no lo voy a hacer. Le agradezco al Pastor Federico la confianza por haberme invitado a participar con este precioso grupo de jóvenes que esta noche se congrega aquí. Y me dio tanta alegría la noticia de que hay como 100 jóvenes que están estudiando la palabra de Dios y esos jóvenes tienen que hacer el segundo compromiso. Ese compromiso se los voy a decir cuál es dentro de un momento. Antes que nada, quiero que sepan que yo me siento como un joven de 20. No les miento. Tengo suficiente pila y fortaleza espiritual como para permitirme decir eso de mí mismo. Ahora el resto ya es otra cosa. Pero que tengo 20 años, tengo 20 años nomás. Puede haber nacido la segunda vez, pero espiritualmente el Señor me mantuvo hasta el día de hoy firme en sus caminos y ganando almas para Cristo. Porque yo soy regularmente bueno en el aspecto de ganar almas para Cristo en lo personal. No tengo como el pastor Federico, el pastor Emilio, Adolfo, los demás pastores de la iglesia que ustedes conocen que tienen la capacidad suficiente teológica para presentar el plan de salvación. Yo fui bautizado por el pastor Micena, José Micena, en la iglesia bautista de Villamorra. Y tanto fue así que con el correr de los años y el trabajo realizado llegué a la presidencia de la convención bautista del Paraguay la primera vez que un líder laico, así dicen que se llama, líder laico que obtuvo ese cargo, recorrí toda la república y constituí 16 nuevas iglesias donde se predica el Evangelio. Es una, para mí una gran satisfacción y todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. No importa la denominación, eso quedó para atrás. Lo importante es cumplir aquello que hemos aprendido de su palabra y de lo que los pastores domingo tras domingo y sábado tras sábado con los jóvenes les predica y les enseña. Yo me siento muy feliz de ver a este grupo. No todas las iglesias tienen un grupo tan hermoso y numeroso como están acá. No todas las iglesias, puedo garantizarles eso. Hay un nuevo co, el primer COVID-19, ahora hay otro co. Falta de compromiso. Hermanos, tenemos que saber que si estamos en Cristo, acaba de decirlo en la oración del pastor, somos nueva criatura. Y eso es una verdad irrefutable. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros todos somos discípulos de Cristo. Y la última, el último mensaje que el Señor Jesús les dio a los apóstoles antes de la ascensión, después de la resurrección, por supuesto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros debemos tomar un avión o un auto o lo que sea, un ônibus, y ir a recorrer el mundo. Mientras van andando por la vida, a la persona a la cual se acercan, hablenle del Señor. Por favor, no cuesta nada. Yo me preguntaría, ¿cuánto le costó a usted, hermana, la salvación? ¿O cómo se obtiene la salvación? Es gratis, ¿verdad? Es por la gracia y misericordia de Dios es que somos salvos. No hay otra manera. No se compra ni se vende. La salvación que uno obtuvo por la gracia y misericordia de Dios es la que nos tiene firmes y adelante. Si no, no podríamos decir que somos de la iglesia más que vencedores, porque hemos vencido con el Señor muchos males, muchos pecados. No dejamos de ser pecadores. Siempre tenemos alguna cosita que nos saca del camino que tenemos que seguir hasta que el Señor nos llama a su presencia. Nosotros la seguridad que tenemos es la salvación. En la segunda venida de Cristo, los que quedaron con vida serán arrebatados, pero primeramente se levantarán los que han fallecido en el Señor, los que murieron en Cristo Jesús serán resucitados y llevados a la presencia, porque debemos pasar por el juicio. De eso nadie va a escapar. Creo, mis hermanos, que habría otras cosas que decirles, pero quisiera que tengan en cuenta que no siempre es fácil presentarse a una congregación y hablar nomás y decir cualquier cosa. Pero creo que con esto es suficiente porque todos los que están presentes aquí son creyentes. No he visto que haya hermanos o personas que hayan levantado la mano diciendo que vienen por primera vez. Todos son creyentes, entonces todos están comprometidos con el Señor de ir y hacer discípulos a toda criatura. Por favor, hermanos, no olviden que ese es un compromiso asumido ante Dios cuando aceptamos a Cristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay muchas cosas que se pueden decir al respecto, pero depende de la situación y de las circunstancias para ir agregándole cosas y detalles. No hay otro Salvador en el mundo más que Cristo Jesús. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra. De manera que eso, hermanos, es lo que esta noche vine a compartir con ustedes, vine a decirles de todo corazón que sigan adelante. Ustedes son los que van a proseguir la obra, no solamente en Paraguay, quizás alrededor del mundo, algunos serán becados a otros países porque hay estudiantes, hay gente preparada y que puedan ser también invitados a participar en otros lugares del país o del planeta. Yo espero, hermanos, que hagamos el compromiso serio, el compromiso serio ante el Señor de que se van a seguir ustedes cumpliendo con su obligación de hijos de Dios porque es un título demasiado grande que no todos podemos tener. Yo mismo me siento a veces embargado por la emoción de saber que pueden llamarme hijos de Dios porque hicimos nada más lo que, aquello que teníamos que hacer y lo que hemos comprometido ante Dios. Por eso que, Pastor, yo te enseño el micrófono y le doy muchas gracias a esta hermosa congregación por haberme escuchado. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar por Tío Pedro, ¿sí? Vamos a orar por Tío Pedro, que el Señor te siga dando muchísima más fuerza, Tío Pedro, para seguir predicando del Señor Jesucristo a quien amás tanto, ¿sí? Porque Él te amó primero. Padre, oramos acá toda la congregación por el querido Tío Pedro. Ha sido una bendición. Gracias por sus palabras que nos han tocado profundamente, Señor, que nos han dado aliento, nos han dado fuerzas. Señor, realmente, Padre, salimos motivados después de escuchar a Tío Pedro. Él nos pide, Señor, a sus 88 años, nos pide compromiso y nos pide fuerzas para ser discípulos y cumplir así nuestro propósito en Cristo Jesús. Te damos gracias por su vida, por su familia y que sigan adelante, Señor, y que tú le puedas dar muchos más años de vida dentro del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por tu venido, Tío Pedro, querido. Aplausos. Aplausos fuerte a Tío Pedro. Gente, Tío Pedro estuvo hablando de la importancia de ser un hijo de Dios, del compromiso y de la importancia de disipular. Porque eso es lo más importante. Si no, él iba a estar contando otro tipo de cosas porque Tío Pedro tiene una riquísima experiencia también en el mundo empresarial. ¿Es así o no, Tío Pedro, verdad? Tal es así que él hoy a sus 88 años él ya terminó el tema de su trabajo, de sus empresas y tuvo la gracia de poder ya en vida repartir las herencias a sus hijos. ¿Quién como él no quisiera llegar a su edad de tener ya esa posibilidad de repartir ya su herencia en vida a sus hijos? Tío Pedro tiene muchísimas cosas más que enseñarnos pero él se enfocó en una sola cosa que hagamos discípulos y que nos comprometamos en las cosas espirituales porque todos los demás hermanos son cosas que se pueden ir construyendo y aún los impíos pueden tener esa gracia. Los impíos pueden tener esa gracia de hacer crecer sus negocios, de salir adelante en todo y aún como dice la palabra ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y yo sé por experiencia de la importancia y como pastor obviamente decirle a ustedes que siempre es importante que tengamos las prioridades ubicadas como dice el mismo nombre prioridad ¿verdad? de tener en primer lugar las cosas espirituales y las cosas de Dios. Todo lo demás es importante también para Dios pero la Biblia le llama añadiduras ¿sí? El reino de Dios y su justicia es lo más importante. Yo no hablé con Tío Pedro de lo que yo quería hablar después de que él nos hable después del mensaje que él quería darnos pero impresionante como Dios hace y esto se conecta directamente a este mensaje que quiero darles hoy. una fe para todos se llama una fe para todos la palabra del Señor nos dice abiertamente en Efesios que hay una fe un bautismo un Señor pero en este tiempo donde vivimos la gente habla mucho de la fe y la gente te dice yo soy una persona de fe yo soy alguien que confío que creo tengo la mente positiva me motivo para que las cosas me salgan bien tengo esa mente positiva yo no descarto todo lo que es feo y empiezo a pensar y hago así en mi mente un trabajo mental de tal manera que termino creyendo eso y termino logrando pero esa no es la fe bíblica la fe bíblica es totalmente otra cosa y esta fe bíblica si bien es para todos para todos los que se acercan a Cristo en arrepentimiento es un regalo para salvación no es una fe como la la que se conoce secularmente o desde el punto de vista mundano tienen ahí los de comunicación y pido que pasen por favor ahí en Santiago 1 3 al 5 por favor pongan acá los versículos Santiago 1 3 al 5 este no este es Juan dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ¿saben por qué me pareció correcto comenzar con esto? porque la gente usa muchísimo este versículo para decirnos que nosotros tenemos que en las pruebas ser pacientes que si vienen los problemas vamos a empezar a superar las circunstancias y usamos esta porción de la escritura para nuestra para que perdón para que esto nos dé resultado en las vicisitudes de la vida diaria por ejemplo ¿qué ejemplo te doy en tus estudios? pues si hay que ser paciente esta es una prueba que yo estoy pasando pero yo tengo que estar confiado en que esto me va a salir bien y voy a empezar a superar los problemas y de verdad salen las cosas y todo empieza a tipo tuviste las fuerzas de sobrepasar tus problemas y sobrepasaste tus límites hay un libro que escribió un pastor y me gusta su tapa y en la tapa por ejemplo aparece un pez un pez que está en una pecera y salta el pez y dice sobrepasando tus límites y obvio que el ser humano es capaz de hacer cosas tremendas si vos entrenás practicás por ejemplo al pastor Emilio él era arte marcialista yo no fui arte marcialista profesional pero me gustan las artes marciales y ustedes saben que cuando vos practicás muchos artes marciales tu vista empieza a acostumbrarse de tal manera que cuando te tiran golpes automáticamente vos dejas de cerrar tus ojos viste dice que alguien te hace así y así hace este gesto y tan acostumbrada está tu vista al entrenamiento ese que cuando ¿de qué te reís? bueno de que te dan los golpes así y vos practicás y abiertamente vos empezás a cambiar así tu tu percepción y con la práctica vos empezás a lograr cosas increíbles y ese es un ejemplo nomás de la vida diaria si vos sos una persona que constantemente estás leyendo meditando estudiando lo relacionado a tu carrera practicando evidentemente vas a tener resultados pero la fe de la Biblia no habla de eso eso te puede enseñar un coaching eso te puede enseñar una persona que te pueda ayudar a que vos explotes tus talentos a través de la práctica pero la fe bíblica no es esa y a veces se usa esto sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la prueba de vuestra fe en realidad es la prueba de que si estamos o no estamos en Cristo porque vienen los problemas y empiezas a dudar de que si Dios te ama o no te ama de que Dios se olvidó de mí y empezamos a basar nuestra fe en nosotros nosotros nos ponemos como el eje de las cosas y si de acuerdo a lo que pasa en nuestra vida nosotros consideramos si Dios está o no con nosotros y no en aquella cruz que es objetiva porque Cristo resucitó de los muertos esa es la prueba de la fe si vos vas a seguir creyendo en que Cristo resucitó de los muertos entonces hermanos hay una fe que es para lograr todas las cosas de la vida pero no es la fe bíblica la fe bíblica consiste en una fe sobrenatural dada por Dios un regalo inmenso para poder creer en las cosas sobrenaturales es decir en la resurrección de Cristo y Dios para eso da un nuevo corazón una nueva mente una nueva voluntad nuevos afectos para que vos puedas confiar en Cristo y requiere obviamente una experiencia espiritual muy fuerte a veces nosotros decimos yo estoy en el Señor y tengo fe y venimos a la iglesia y queremos obviamente a veces venimos a la iglesia y queremos una nueva vida queremos que las cosas nos salgan bien queremos que nuestras empresas salgan adelante eso no es pecado es una bendición y es glorioso también porque Dios te dio esa fuerza para salir adelante Dios te dio todos esos dones pero cuando hablamos de la fe bíblica y a veces estamos acá en la iglesia y nosotros decimos hermano vos tenés fe tengo fe pastor mira yo tengo mi mentalidad yo tengo una mentalidad positiva y todo lo demás pero en realidad cuando empezamos a a meternos más profundo en el corazón del hermano el hermano nunca nos cuenta una experiencia con el Espíritu Santo donde el Espíritu Santo nos convenció de pecado porque la verdadera fe trae convencimiento de pecado la verdadera fe trae convencimiento y trae arrepentimiento que en realidad tal vez son cosas diferentes pero son parte de la misma moneda una cara y la otra cara la Biblia dice y ahí podemos poner le pido que pongan Juan 16 8 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir ese es 8 y el 13 entonces anoté mal bueno ahí Juan 18 10 11 12 al 13 ustedes pueden ver que dice que cuando venga el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado justicia y juicio voy a buscar 16 8 viste anoté bien entonces aleluya gloria ¿quién es el profeta? Lucas bueno gente el Espíritu Santo ¿de qué te va a convencer? pecado justicia y juicio la verdadera fe cristiana no se trata de que vos tengas fuerza para salir adelante en esas cosas que estuve citando al comienzo que son fuerzas humanas que cualquiera puede tener esto se trata de algo espiritual se trata de tu alma se trata de una conversión se trata de literalmente abandonar el pecado de abandonar una vida sin Dios el pecado significa estar en un camino equivocado ¿verdad? errar el blanco significa estar en el camino de Dios entonces el interés del Espíritu Santo cuando viene es que vos tengas una fe correcta y que esa sea tu motivación porque a veces nosotros queremos estar en la iglesia y que la iglesia pueda darnos esa inyección anímica para que podamos cumplir nuestros sueños humanos pero no los sueños de Dios y los sueños de Dios tienen que ver con el reino de Dios su justicia tienen que ver con el arrepentimiento y tiene que ver con la santidad y un abandono de un estilo de vida que no tenga que ver con el pecado con la práctica pecaminosa y todos los frutos de la carne que dice Gálatas sino una vida devota a Dios en el término Reina Valera piadosa ¿verdad? ¿qué es lo que es piadosa? y es una vida de que constantemente se va alejando del mundo y se va acercando cada vez más a Dios entonces esta fe que es para todos porque Cristo cuando viene cuando envía al Espíritu Santo envía al mundo para que el Espíritu Santo convenza al mundo de que está equivocado de pecado y después dice justicia y juicio y antes de entrar en Romanos 10 les pido por favor que pongan Romanos 3 22 al 25 el Espíritu Santo cuando viene convence de pecado justicia y juicio Romanos 3 22 al 25 van a entrar todos los versículos ahí así podamos leer todo no solo el 22 ¿se puede hermanos? para no leer de a uno Romanos 3 22 al 25 bueno por lo visto que no se puede o se puede no se puede no veo los gestos ahí bueno ya sabemos la referencia vamos a leer ¿si? vamos a comenzar con el 22 ¿qué convence el Espíritu Santo? pecado es lo primero ¿por qué? porque el Señor necesita mostrarte que estás lejos de Él pero Él al mostrarte no desea condenarte desea darte salvación y te convence el Espíritu Santo de justicia también pecado justicia y acá está la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecamos a ver ¿quién me puede ayudar? con los siguientes versículos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús Señor nuestro a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Dios Dios dejó pasar los pecados de la humanidad para que cuando se cumplió el debido tiempo le puso a su Hijo Jesucristo derramar su ira y el castigo sobre Él el castigo que te correspondía a vos entonces una vez que está pagada la deuda ahora vos podés ser perdonado gratuitamente y siendo Dios justo ¿por qué? porque ese pago que esa deuda que se tenía fue pagado entonces ahora Dios justamente puede perdonarte parece un trabalengua pero es sencillo el Espíritu Santo te convence de pecado y de justicia y somos justificados gratuitamente por medio de la redención que en Cristo Jesús por la fe entonces cuando la Biblia habla de fe habla de una fe espiritual habla de una fe y una confianza para que pueda ser salvo Romanos 10 8 9 10 11 15 17 vamos a ir leyendo uno a uno más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos vamos a seguir que si si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo yo les pregunto estos son algunos versículos una más referencia que otra fe vos encontrás en la Biblia que no sea una fe en la cruz que no sea una fe en la justificación y el perdón de los pecados por medio de Dios que otra fe encontrás en la Biblia hermano esta es la fe que debe mover tus tuétanos esta es la fe que debe motivarte a vos porque si tenés esto tenés todo en el Señor porque si confesás que Jesús es el Señor acá dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación porque si crees estas cosas sos salvo esta es la lucha por tu alma no es si estás teniendo las mejores herramientas y técnicas para superar y obtener tus sueños que se logran con una perseverancia humana pero esto se logra con la perseverancia del Señor y requiere algo espiritual debemos volver a centrar la fe en lo que es verdaderamente la fe porque a veces hasta el espiritismo se metió dentro de la congregación dentro de la congregación de los santos y el Señor nos llama a tener esta fe que es la fe de la salvación miren tengo que ser tengo que ser bien claro también en que esto no desmerita todo lo lo demás en cuanto al Señor en cuanto a que el Señor también está muy interesado en que vos seas una persona de bendición en todo lo que hagas pero el centro de todo lo hacemos para la gloria de Dios ahí entre los ateos hay grupos que tengo ponen así el creyente quiere hacer buenas obras para no irse al infierno sin embargo el ateo hace buenas obras porque es bueno porque le interesa ser bueno como si fuera que las verdaderas obras del creyente están sujetas porque tienen miedo no irse del infierno o algún castigo el verdadero creyente se muere por hacer las cosas del Señor porque ama a Cristo porque Cristo murió por él porque el Señor le rescató porque es una nueva criatura y entiende que por gracia fue salvo y que eso no fue de él sino que fue creado en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano sigamos con Romanos 10 a ver que que dice el el 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado una vez más creer en él no vas a ser avergonzado avergonzado en qué sentido de que nos va a pasar vergüenza me acuerdo que yo estaba en mi máster de Derecho Penal primer año de Derecho Penal que en paz descansa nuestro profesor y nos estábamos haciendo el caché un fiscal yo no sé si era pastor ya cuando eso y otro hermano y el profesor era un abuelito así tremendo fue el que el que hizo si no me equivoco el código penal ya partió y nosotros estábamos siendo un poco cachillanes en la clase y de repente el tipo nos llama la atención y así blanco me quedé porque nos nos llamó la atención con una autoridad impresionante tomen en serio la clase y no sé qué más y obviamente fui avergonzado y obvio que vamos a ser avergonzados millones de cosas en la vida si no tomamos con seriedad muchas cosas si no somos serios en nuestras finanzas si no somos serios en nuestro trabajo si no somos disciplinados claro que sí pero sobre esto está hablando de ser avergonzado no de que en el día del Señor vamos a estar de pie delante de Dios obviamente vamos a estar arrodillados pero no vamos a ser avergonzados porque el justo juicio de Dios ya fuimos declarados justo delante de Él y no hay ningún acusador que pueda venir a decirnos este fue esto este fue aquello y lo otro y lo otro porque delante de Dios fuimos constituidos justo esa es nuestra fe esa es nuestra esperanza estamos seguros en Cristo no vamos a ser avergonzados a eso se refiere la fe la confianza en la obra de Cristo entonces las otras fe podríamos decir que son cosas que obviamente vos en tu vida normal tenés que estar motivado para trabajar y muchos de nosotros que quisimos ser deportistas profesionales no llegamos porque otros tuvieron más hambre que nosotros otros fueron más disciplinados que nosotros teníamos la misma pasión pero ellos hicieron las cosas que tenían que hacer por eso están en donde están y después vos ves el tipo despilfarras o viene el mejor jugador del mundo obvio no estamos hablando de Ronaldo y Messi pero otros están en la cima y vos decís Dios ¿por qué este mundano que se pasa diciendo la femia contra el Espíritu Santo y está en la cima sudaste lo que él sudó lloraste lo que él lloró trabajaste lo que él trabajó deberíamos también nosotros hacer eso para tener esos logros humanos porque hay una gracia común que está sobre todos los hombres como dijo el Señor en Mateo que dice tenemos que ser perfectos como vuestro padre que es perfecto que hace salir el sol sobre los justos e injustos el sol sale sobre los justos e los injustos pero cuando habla de la fe no te habla de ir a conseguir eso que Dios ya te dio le dio al injusto y al justo sino habla de la fe salvadora de la gracia del Señor obvio no estoy demeritando hermano nada más le digo porque ustedes saben que yo predico siempre de que tenemos que ser ser y tenemos que creer también en esas cosas es más yo cuántas veces he usado un término tan chavacano para decirle esto vayan a comer el mundo cuántas veces yo le dije eso ya habrán escuchado las veces que me escucharon predicar yo le digo vayan a comer el mundo entero anda y come así como me acuerdo como me decía el técnico anda a comer la cancha comeme esta parte vos le vas a comer a ese tipo así era el término que se decía cuando era para jugar fútbol y cosas así de que tenía que poner fuerza no sé que otro empresarial no sé que podría ser de marketing que mezclan el inglés con el castellano que no me meto ya ahí pero ahí hay términos verdad yo les digo eso es más si Cristo está contigo de que puedes temer justamente el Señor dice no teman al que puede matar el cuerpo más bien teman al que puede destruir su alma en el infierno entonces si vos le tenés a Cristo y estás estudiando ingeniería arquitectura lo que sea anda y come todo tu examen papá comele al profesor come todo lo que hay anda y vencé pero cuando la Biblia habla de fe habla de esto habla de nuestra fe en Cristo de la salvación de tu alma estar interesado en las cosas espirituales a ver el siguiente el 15 no el 15 y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas fíjense el contexto porque muchos dicen la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios que es el versículo que voy a leer pero el contexto cual es como van a creer si no se les predica o sea el mensaje del evangelio el mensaje de la cruz el mensaje de la salvación la gente está perdida sin Cristo y necesita de Cristo necesita creer y se necesita predicar el evangelio y de ahí viene el siguiente versículo que es el 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la verdadera fe es por el oír la palabra de Dios y que te trae la palabra de Dios vamos al principio cuando el Espíritu Santo venga que va a hacer te va a guiar cual fue uno de los primeros versículos va a guiarnos a toda la verdad y convencerá al mundo de que pecado justicia juicio de pecado ya dice por cuanto no creen en mí al final no hay una fe verdadera no hay una fe salvífica no hay una fe que te conecta a Dios no te encontraste todavía con la cruz cuando te encontrás con esa cruz lo primero que haces es aborrecer el pecado y entendés de la justicia divina que vos te merecías estar muerto te merecías estar lejos de Dios pero sin embargo por gracia Él te presenta al Hijo para perdón de tus pecados entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios es predicada te convence de que sos pecador de que si sos mentiroso le fallaste a Dios que si vos no vivís de acuerdo al señorío de Dios en realidad no le tenés a Dios como tu señor sino como tu secretario le buscas a Dios para tus propios bienes y sabes que Dios es tan bueno que también te bendice porque la Biblia que dice Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos hay muchos de acá que hemos recibido grandes bendiciones de Dios y tal vez no tenemos la fe verdadera por eso es importante entender que si vos sos parte del cristianismo que si vos sos parte de la iglesia es necesario encontrarte con la fe verdadera encontrarte con una experiencia que el Espíritu Santo te da y esa experiencia que el Espíritu Santo te da no es sensaciones en el cuerpo solamente no es sentirte bien contigo mismo solamente sino que te lleva a la cruz para que en esa cruz te encuentres altamente necesitado de salvación pero te halles completamente de la fe que salva porque mirando solo al Hijo Dios te completa tu corazón con una salvación eterna que dura para siempre valga la redundancia amén y esa es la fe que vos tenés si estás en Cristo y eso es glorioso porque ahí está la gloria de Dios por eso dice por cuanto todos pecaron fuimos destituidos de la gloria de Dios pero ahora dice fuimos justificados gratuitamente por medio de la redención en Cristo Jesús Cristo es la gloria de Dios antes estábamos destituidos de la gloria de Dios pero ahora por esa fe vos tenés una gloria especial que es Cristo en nosotros toda esta fe te lleva a la persona de Jesucristo porque Él es glorioso Él es la vida misma Él es la verdad Él es el camino vos podés obtener cosas maravillosas desde el punto de vista humano pero si no centras las prioridades vas a estar todavía o sea todavía podrías estar alejado del camino y estar caminando por las sendas que al hombre le parecen correctas y sus fines de muerte pero Cristo es el camino el camino al Padre el hombre perdió el camino perdió la brújula perdió la guía perdió la senda pero Cristo es la senda de Dios Efesios 2 5 y 8 aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo importante es entre paréntesis por gracia soy salvo ¿por qué esto está entre paréntesis por gracia soy salvo? porque cuando hablamos de gracia automáticamente hablamos de fe entonces bueno porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús una vez más soy repetitivo esta fe de la cual habla la Biblia ¿de qué se trata? se trata de la confianza en la resurrección de Cristo en la confianza de que somos pecadores no somos salvos sino es por un solo medio que es creer en Jesús porque estábamos muertos de nuestro delito y pecado pero ahora por medio de Cristo Jesús somos salvos que gloriosa esta fe de esto habla la palabra de esta fe a ver seguimos Efesios 4 4 5 y 7 un cuerpo y un espíritu como fuiste y también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación ¿cuál es la esperanza de la vocación? del llamado Cristo la salvación vida eterna reino de Dios santificación no más vivir en las tinieblas vivir en la luz ¿qué tiene que ver esto con perseverar en las cosas humanas para lograr tu cometido en tu carrera profesional en tu trabajo ¿qué tiene que ver? eso es algo que vos tenés y tienes el mundano también les digo les digo no quiero que me tomen a mal de verdad les digo porque yo soy muy positivo pero es importante que entendamos lo primero lo esencial como dijo Tío Pedro compromiso a ser discípulos esta vocación este llamado esto que vos estás ahora sentado dentro del cuerpo de Cristo de la comunidad cristiana es un privilegio es algo glorioso y que Dios nos dé obviamente el entendimiento a ver continuamos un señor una fe un bautismo cuando la Biblia habla de fe ya sabes de que está hablando habla de la salvación habla del abandono del pecado habla de que Dios nos perdonó del pecado o para el que no recibió perdón todavía de que Dios quiere perdonarte de tus pecados eso es a ver el 7 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo una vez más cuando habla todo de fe ¿por qué uso estos versículos que ahora no tienen que ver con la fe? para que ustedes entiendan el contexto porque no puedo poner todos los versículos ahí para que entiendan nomás el contexto de que habla Efesios 4 Efesios 1 el apóstol escribe a ellos para que ellos permanezcan en la fe para alentarles a que ellos permanezcan en esa salvación que el Señor les ha dado a ver primera Juan 5 4 y con esto termino y le pido a los músicos que se puedan pasar o los músicos se fueron ya Iván y esos son los músicos tremendos ministradores son Iván y esos ok primera de Juan 5 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe te pregunto ¿es tan mal que sueñes? ¿es tan mal que salgas a comer el mundo entero? ¿es tan mal que hagas todo tu mayor esfuerzo para lograr tus metas humanas? esa es la voluntad de Dios porque la Biblia dice que todo lo que hacemos lo tenemos a hacer para la gloria de Dios como para el Señor si tu amo está ahí obedecele pero no porque él está ahí sino para el Señor y si no está ahí obedecele más porque lo estás haciendo para el Señor ¿sí o no? ¿se entiende? dice eso la Biblia ahora tenemos mucha fuerza y mucha motivación para esas cosas pero nuestra verdadera motivación tiene que ser esto porque lo que ha nacido de Dios vence al mundo ¿a qué se está refiriendo vencer al mundo? ¿se refiere a que vos lees a todos lo que no querían que vos salgas adelante y la competencia que tenías le venciste a todos ellos? ¿a eso se refiere? el mundo se refiere el sistema contra y anti Dios de que te pone todo tipo de trabas para que vos no le sigas a Cristo y no permanezcas fiel a Cristo ¿y qué es lo que te lo que hace que venzas a ese sistema pecaminoso al pecado que mora nuestros miembros nuestra fe y nuestro mayor enemigo no es el mundo no es el diablo sino nuestro propio corazón como dice en Mateo y Marcos 7 del corazón del hombre salen todas las maldades pero por medio de la fe vencemos a ese mundo que constantemente quiere venir a reinarnos gobernarnos y a dictar nuestra conducta en la vida pero sin embargo la fe en Cristo hace que permanezcas firme miren esto es muy importante ¿saben por qué? porque el diablo es muy estratégico y él ¿sabes qué hace? es lo que lo que hace el diablo es armarte como se dice te arma una escena tipo ahora este tema de Facebook el metaverso creo que es ¿verdad? entonces es como que él te arma un tipo una película no es el nombre correcto de la película pero de tal manera que vos pienses que tu problema en la vida es que vos no estás teniendo éxito en tu trabajo en tu facultad en tu familia en todo lo que vos haces y estás emprendiendo hay demasiadas oposiciones es difícil salir adelante te metes todo en ese tema de tal manera que vos estás mirando en ese mundo vos te estás moviendo y pensás que todos tus enemigos están ahí y inclusive tu desesperanza y los días que tenés tristeza son porque no estás obteniendo lo que vos soñaste lo que quisiste lo que siempre anhelaste y de verdad te tira la película para ese lado y nosotros gastamos nuestras energías nuestras emociones todo para tratar de luchar y ganar ahí y tratamos de usar una fe para lograr eso y nos estamos olvidando de que realmente el mayor problema y que el diablo ya nos tiró para ese lado para olvidarnos que el problema es justamente quitarnos el amor las ganas las fuerzas el deseo para nuestro Señor Jesús y para su reino y hace que la verdadera fe no la usemos porque la verdadera fe ¿sabes qué hace? que doblemos rodillas que movamos el mundo espiritual de verdad que la gente se convierta que seamos una iglesia vivada que seamos una iglesia bíblica que seamos una iglesia santa y de esas cosas el diablo tiene miedo porque eso hace que el reino de las tinieblas caiga y como dijo el Señor las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia pero eso es lo que hace nuestra fe hace que venzamos al mundo de verdad gente santa gente comprometida gente que ama a Cristo como pasó con Daniel y los chicos ellos estuvieron dispuestos a no contaminarse con la comida del mundo y más que nunca el mundo está entrando a la iglesia y a veces y vos ya no te sabes dar cuenta si es iglesia o es mundo porque ya somos parte también del equipo parece pero cuando hablamos de fe mi hermano hablamos de la cruz hablamos de que el Espíritu Santo va a traerte fe ¿qué te va a traer el Espíritu Santo cuando venga? la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios de que sos muy amado por Dios de que Él te va a santificar de que Él va a hacer que abandones el pecado de que Él te va a dar las fuerzas para seguir en santidad en amor en gracia y por sobre todas las cosas de que volvamos a cultivar nuestra lectura de la palabra de Dios porque de eso el diablo quiere alejarnos de ser como Cristo a Cristo no le importaba lo que estaba pasando alrededor la parte social Él iba a afectar la parte social porque el diablo le dijo mira todas estas ciudades si postrado me adorares yo te voy a dar el pan si quieres comer pan tenés hambre yo voy a solucionar el problema el hambre de la humanidad y el Señor resistió todas las tentaciones si Él quería Él podía solucionar la parte política la parte social y la parte religiosa porque fueron las tentaciones que el diablo le dio pero ahí no estaba el problema el problema estaba en que el hombre está muerto sin Cristo está sin vida sin Cristo y el hombre no anhelaba las cosas de Dios y Dios tenía que venir a poner de vuelta el chip de Dios en el hombre así que hermanos yo quiero decirte y motivarte discúlpame que a veces yo lucho después me voy a mi casa y me siento mal porque yo me motivo en darles palabras de aliento también a ustedes quiero alentarles y me voy y digo no fui muy duro con los chicos no fui muy duro porque no leí palabras de esperanza ellos ni tienen que salir a ganar al mundo entero yo quiero agarrarle y le quiero mirar así como como tal vez me miraban mis papás y me decían vos podés hacer esto vos podés lograrlo y a veces quiero agarrar y pararme acá y decirle vos podés lograrlo y todo eso pero vienen estas palabras de Dios también a mi corazón porque al final lo más importante es la fe bíblica mi hermano yo no quiero que te vayas al infierno no quiero que ven a la iglesia con las farsas expectativas y una vez más te aclaro eso no significa que Dios no quiere o sea no quiera que vos vayas a ganar el mundo entero porque Dios te da la posibilidad a vos y al malo así que mi anhelo mayor primero como pastor es que tengas la fe verdadera cristiana no sos cristiano hermano si no te encontraste con la cruz no sos cristiano hermano si todavía no te convencieron de pecado el Espíritu Santo no el pastor no los hermanos si no estás dejando tu estilo de vida viejo si no hubo un cambio real en tu vida porque cuando viene Cristo somos un antes y un después seguí siendo airoso seguí siendo mal pensado seguí siendo una persona que no amas las escrituras seguí siendo una persona criticona cambió de nombre cambió de lugar pero seguí en eso se requiere que la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento te guíen a la cruz la fe de Dios te guía a esta esperanza versículo tras versículo que le estuve mostrando que somos salvos por Cristo porque Él murió porque Él nos salvó porque recibimos perdón porque Él fue crucificado todo el contexto de la fe hermano es Dios vino al mundo murió en la cruz y resucitó básicamente ese es el Evangelio y como van a creer si no hay quien los predique y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo hermanos quiero que logres todo lo demás y estás desafiado como dijo Martín Lutero y siempre lo digo no a que pongas zapatero cruces en tus zapatos sino que hagas los mejores zapatos de acuerdo de acuerdo a tu disponibilidad es tu compromiso ser serio fiel y saber que Dios está contigo y que Dios te ama a pesar de que las cosas no te salgan pero es tu mayor deber saber de que hay una fe bíblica y esa fe vence al mundo porque esa fe hace que tengas santidad que tengas vida y eso es lo que más tiene que alegrar tu corazón que Cristo está en tu vida y yo como pastor lo sé porque a veces yo no es que estoy así con ese sentimiento de que Cristo es lo máximo de mi vida en algunos momentos hay veces que parece que tus sentimientos están totalmente en otro lado pero lo que no quiero hoy hermano es que vos salgas de acá y digas el pastor dijo todo esto el tema de la fe y yo realmente mi mayor interés no es Cristo y como sé que no es mi mayor interés Cristo es si vos en tu interior y porque yo en este momento no siento que Él sea así para mi vida con la palabra que yo estuve dando esto no te descalifica es más quiero que te levantes en este momento vamos a levantarnos todos no te descalifica esto no te descalifica porque la palabra de Dios dice en Efesios 2 y con esto termino hay versículos tengo que aclarar hay versículos donde dicen no es de todos la fe y yo y mi prega es la fe esta fe es para todos ¿verdad? hay versículos donde vemos que Pablo mismo dice no es de todos la fe y entendemos también que por un lado está la doctrina de la predestinación que tiene sus posturas teológicas ¿verdad? por un lado aquellos que creen que después de la caída Dios decidió salvar a un grupo y dejó que un grupo se pierda y otros que dice ya antes de la fundación del mundo Dios estableció que le iba a dar gracia a algunos a otros no ¿verdad? otros dicen que Dios es eterno y que en esa que para Dios no hay presente pasado ni futuro y que él obviamente sabía como se iban a dar las cosas pero si hacemos un análisis bien de lo que Pablo dice que no es de todos la fe lo que está diciendo es que no todos se van a salvar porque hay muchos que van a ir al infierno porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz entonces yo quiero decirte ¿por qué te digo que esta fe es para todos? porque el Señor está hoy enfrente tuyo Él murió ya y ya resucitó eso significa que de aquella fuente que estaba seca donde ya no fluía agua hoy el agua está fluyendo se rompieron dice hay tantos ejemplos en la Biblia como dice Isaías yo derramaré agua sobre el sequedad y río en la tierra árida y como dice Ezequiel del trono de Dios salían ríos que mojaban a las naciones la humanidad estaba desecha seca hoy la cruz ya fue colocada es decir que de ese pozo seco hoy ya hay agua ya hay una fuente que sale agua de vida eterna y la Biblia dice todo el que tenga sed venga a beber gratuitamente el agua de la vida es decir que ya el Hijo fue levantado y todo aquel que mira el Hijo va a tener vida eterna entonces cuando Pablo habla de ese versículo no desde todos la fe es categórico que hay gente que no va a querer beber de esas aguas es categórico que esas aguas cristalinas se te van a poner enfrente pero la Biblia dice que vos vas a amar más otro tipo de bebida vas a amar más otro tipo de comida que la comida del cielo la palabra usa muchas figuras donde dice que el mismo es el pan que viene del cielo y mi comida dice hacer la voluntad del Padre y hay gente que va a anhelar comer otras cosas y llenarse su vientre de otras cosas la Biblia dice la salvación es un don de Dios no es por obra no es porque para que alguien se jacte es un don de Dios y ese don de Dios hoy está saliendo saltando y brotando como un agua y quiero decirte hermano que esa fe hoy está acá para vos es para todos porque el agua de Dios está puesta para toda la humanidad el que quiere beber de esas aguas puede acercarse gratuitamente y beber el agua de la vida esa fe está hoy para vos hermano hoy el Espíritu Santo está acá para convencerte de tus pecados para convencerte de que necesitas de Dios de que el verdadero camino es Él y de que hoy ajustes cuentas con tu Dios y para aquellos que no están en ajustar hoy cuentas con Dios de que tal vez no están como para rededicarse porque quiero que se redediquen hoy a Dios para otros Dios ya es una realidad de salvación y quiero decirte hermanos que no te pierdas de tomar el vino de Dios porque hay un vino que embriaga y es del mundo pero hay un vino que te llena y el Señor dice no embriagueis con vino en el cual hay disolución antes vienen sean llenos del Espíritu Santo así que decirte que no te pierdas del gozo del Señor no te pierdas de la porción del Señor del derramamiento del Señor este es el lugar la iglesia es el lugar donde Dios derrama de su Espíritu para todos sus miembros la Biblia dice que esto es un regalo de Dios es un don de Dios Él se derrama Él llena a su cuerpo así que hermanos lo que vence al mundo es nuestra fe la fe en Cristo el justo por su fe vivirá ¿cuál es la fe? Cristo murió por mí Cristo ya fue levantado de juicio dice por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me veréis Él ya está ahí intercediendo abogado presentó el decreto por el cual sos salvo declarado justo delante del Señor así que a estas tres clases de personas hoy le hablo y le digo hermano si tu fe no es verdadera te digo que esta fe también es para vos porque hay un agua que se está derramando y tenés que dar un paso de arrepentimiento y acercate y tomar y esa agua va a curarte espiritualmente hay otro grupo de personas que quiere rededicarse acá que tiene que rededicarse a Dios para que ese espíritu a quien antes amabas a Cristo quien antes hacía que tu corazón lata fuerte que te quieras arrodillar y decir cuán hermosa es tu gloria Señor cuán hermoso eres ese grupo va a rededicarse hoy a Cristo aquí y el tercer grupo hermano es aquel que ya está en Cristo rededicado que siga recibiendo más de Dios que Dios te siga abundando llenando sobre dice el derrocha la gracia dice una de las porciones una de las traducciones de la Biblia que más me gusta derroche su gracia y me parece hasta ofensiva la palabra pero es así en las cosas espirituales Dios no para no para no para te llena más 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 para esos grupos para todos porque esas tres somos los que estamos acá y sé que necesitas consuelo y el Señor dijo que Él nos envía al Consolador y ese Consolador va a hacer tremendas cosas con esto termino porque en la alabanza vamos a orar hermanos si podés irte al campamento quiero que vayas al campamento hambriento del Señor con ese deseo Señor voy a encontrarme contigo voy a a beber todo lo que hay de vos ahí como me dijo acá mi hermana Cami me dijo como es que me dijiste Cami vacaciones con Jesús vacaciones con Jesús algo así mini vacaciones con Jesús y me tocó eso porque eso es lo que queremos no queremos que te vaya todo estresado preocupado quiero que de verdad tengas unas vacaciones con Jesús que vaya y diga Señor vengo a descansar en ti vengo a conocerte a tener una relación contigo y el Señor dice esto yo estoy golpeando la puerta y llamo si alguno me abre voy a entrar y voy a cenar con él y eso es lo que Dios quiere cenar contigo gozarse contigo alegrarse contigo amén